Y está complicado, cada vez la ciudad se agranda y los problemas a mayor cantidad de gente, mayor problema. Veníamos teniendo un pico tranquilo, pero en los últimos años cada vez es peor. Antes se dormía con las puertas abiertas, se dejaba la puerta abierta, hoy no podés dejar nada abierto. Y cada vez son más violentos los hechos que se están sucediendo. Me da una lástima, porque yo no digo que las autoridades no trabajen, pero me parece que se tendría que enfocar un poquito más hacia darle mayor seguridad a la gente. Es bastante deficiente, bastante deficiente. O sea que tendría que haber más hombres en la calle de la policía y aparte también tiene que colaborar la comunidad. Porque a veces se ven hechos que muchos se hacen los distraídos y entonces con un comentario ya la policía muchas veces tiene más armas para poder superar estos problemas. Porque uno siempre vive prácticamente encerrado, pero hay que tener ese cuidado, porque tenemos ese minuto de sonso a veces, ¿no? Pero yo siempre estamos con mi señora recomendando de tener cuidado, no la abraza a cualquiera, preguntar quién es, porque muchas veces hacen preguntas, pero que andan averiguando, ¿viste? Entonces es una cosa que uno tiene que estar alerta. En mi barrio es un poco intranquilo y eso, pero los vecinos son muy buenos y bueno, la policía también se comporta muy bien. Por ahí, porque nosotros tenemos ahí en la 40, la policía y siempre que uno necesita algo están ellos. Siete de la tarde en invierno es una oscuridad total, es como que tenés miedo de salir por ahí, tenés que venir caminando hasta el centro y no... Pero sí la seguridad se necesitaría un poco más. El asunto está poniéndose feo, porque hace uno un tiempo atrás no había estos problemas, como se dicen ahora, que vienen de afuera. Por supuesto que hay que tomar todos los recaudos correspondientes, no salir más de noche, no se puede salir más de noche, porque no sabés lo que te podés encontrar. Que nos cuiden un poco más, no estamos seguros en ningún lado. Siempre andamos cerrando todo, ver los chicos que pasan, por ejemplo, el domingo en la mañana, nos tendríamos que ayudar entre todos, eso sí.